Bueno, pues mirad, hoy vamos a dar vida a nuestra autocaravana, o nuestro camper en este caso ¿Cómo que le vamos a dar vida? Como si fuese Frankenstein Bueno, pues os voy a explicar cómo hemos viajado hasta ahora con el tema eléctrico Y cómo lo vamos a hacer a partir de ahora Mirad, todo parte del alternador Vamos a hacer la instalación de 12 voltios Donde por un lado va a masa del chasis del coche Y por otro lado sale el positivo Hasta ahora lo que habíamos hecho había sido poner un relé de carga Que se activaba cuando el Mazde activaba este relé Y de este relé Cargaba Un banco de baterías de dos baterías de 100 de AGM Positivo, negativo, positivo, negativo Este relé lo que hacía era cargar directamente las baterías de AGM Cuando estaba a tierra igual que este Este era el esquema que teníamos Cuando arrancábamos el Mazde activaba el relé El relé lo que hacía era conectar el positivo Y empezaban a cargar las dos baterías de AGM Con el motor arrancado Cuando estábamos parados en camping o en área No teníamos carga Simplemente estas baterías siempre Siempre han cargado A través del alternador Durante un año entero se ha encargado el alternador De cargar estas baterías Vale, ¿Cómo os lo vamos a hacer ahora? Vale, pues ahora vamos a sustituir una serie de cosas Como os dije Vamos, para que sea más gráfico Como os dije, vamos a poner un Orión Un Orión 12, 12, 30 Vale ¿Qué es lo que va a hacer este Orión? Bueno, pues va a coger Para que sea real Para que sea real esto Vamos a poner aquí la batería del motor Vale, este sería el esquema real ¿Qué es lo que hace el alternador? El alternador se encarga de Coger los 12 voltios Llevarlos al positivo Esta batería va a chasis Vale, y ahora lo que vamos a hacer ¿Qué es? En la toma de 12 voltios Vamos a coger una entrada al Orión Y en la salida del Orión Al banco de baterías de litio ¿Vale? Esto ya no es AGM Esto es litio Litio y litio De 100 Las dos red Red odio ¿Vale? Que se llaman red odio Que se lo dije a Cuando las compré Que dije Oye, es que si lo digo en el vídeo Lo de red odio Odio es hate Es odio en español Bueno Red odio Vale Y esta es una batería De ácido normal De motor Vale Y lo que hacemos Es Como es no aislado Pues Llevamos el negativo Aquí Entonces aquí va a haber Un punto de conexión Aquí va a haber Un punto de conexión Aquí va a ir un fusible ¿Vale? Y posiblemente Aquí a la salida Habrá también Un fusible Y una llave de corte Aquí irá Una llave de corte Vamos a hacer símbolo de la bombilla Pero aquí irá Una llave de corte Vamos a Ponerla aquí así Vale Aquí irá una llave de corte Esta es A grandes rasgos Cómo Va a funcionar El sistema De carga Desde el alternador Pero Vamos a meter esta vez Una variable más Que es El cargador Que nos ha mandado Red odio De 220 voltios ¿Vale? Por aquí va Enchufado a la corriente Y por aquí Lo que va a hacer Es Positivo Y conectaremos aquí No sé si aquí O Sí, aquí Vamos a conectar aquí Indudablemente también Con su fusible De carga Y Negativo Pues Aquí Con esto Vamos a tener La carga Desde 220 Perdona Desde alternador Cuando el motor Este arrancado Pero cuando nos conectemos A camping También vamos a tener La carga De 220 Desde el cargador De litio Este cargador Como os comenté Ya en el vídeo Tiene una carga máxima De 20 amperios De 20 amperios Y Este de Orion Tiene una carga De 30 amperios De máximo ¿Vale? Estos son siempre valores máximos No quiere decir Que nos vayan a dar Siempre los 20 amperios O los 30 amperios Estos son valores Siempre de máximo Así que Esto es un poco Lo que vamos a hacer Con el sistema De 12 voltios Y hoy Vamos a empezar A implantarlo ¿Vale? Vamos a poner Debajo del asiento Del conductor Las dos baterías No sé si al final Haré una bancada Aquí No lo tengo muy claro Si al final Haré una bancada O directamente Montaré todo Sobre un tablero Porque todavía Como no tengo muy claro Lo del tema De muebles De cara A A estos viajes Que hacemos a Marruecos Que por cierto Los que queráis venir a Marruecos En noviembre Acordaros De que estamos organizando El viaje para noviembre Y luego os quedáis sin plaza Y os quedáis con ganas de venir Del 2 de noviembre Al 12 de noviembre Todavía queda en alguna plaza Entonces Esto es lo que vamos a implantar Me imagino que entre hoy Y mañana Hoy tengo que Hacer unas cosas particulares Y tal Pero me imagino que entre hoy y mañana Terminaremos por implantar Este sistema De 220 Más Orion Y tal Luego ya A ver Que es lo que te permite El Orion Como vamos a medir Las baterías Indudablemente Pondremos aquí Bueno aquí ha faltado Esta conexión Indudablemente Aquí lo que vamos a poner Es un voltímetro Aquí pondremos un voltímetro Que es lo que tienen Las autocaravanas Es que no tiene más Un voltímetro Para saber Para saber cómo está El estado de la batería Pero Como esta Lleva conexión bluetooth Esta lleva conexión bluetooth Y este dispositivo Lleva conexión bluetooth Vamos a poder estar Monitorizando Nuestro sistema de carga Desde El móvil Sin tener que tener Un voltímetro externo Pero bueno Aún así Montaremos un voltímetro externo Para que yo dé De una visual rápida Me he quedado sin Sin batería En el móvil O lo que sea Pues poder tener Siempre un voltímetro De donde De donde poder tomar medidas Así que esto es a grandes rasgos Lo que vamos a hacer Con la instalación De 12 voltios Luego Hay una instalación De 220 Vamos a ver Vamos a aprovechar Ya que estamos Y os la explico Y así Aunque luego Cuando hagamos la de 220 La explicaremos más En profundidad Pero bueno Así Mira Como me estáis dando También vuestra opinión También me gusta Saber un poco Qué opináis sobre el tema Mirad Esta sería La entrada de 220 Vamos a poner Por cable Porque como 220 Tiene fase neutro Y tierra Vamos a ponerlo Esquematizado Aquí Iría A lo que es Lo que hablamos El otro día Al diferencial Y al magnetotérmico Vale Y ahora Una vez Salido de aquí Qué vamos a hacer Una toma Que va A enchufes Vale En este caso Como Estamos en fase Experimental Pues Vamos a poner Los enchufes Pues lo pondremos Aquí uno en la cocina Para el microondas Y tal Y poco más De aquí Va a ir Otro Al cargador De 220 Al cargador Y de aquí Parte otro A la Bluetti Vale Esto va a ser Esto va a ser A priori Nuestro esquema Eléctrico De 220 Para lo que va a ser Esta temporada De viajes a De viajes a Marruecos De tal forma De que Por la Cuando llegamos a Camping Nos va a estar Cargando las baterías Y nos va a cargar La Bluetti Y vamos a poder tener Por ejemplo Enganchados los Walkies O lo que sea Para poder cargarlos Porque no todos Los viajeros Tienen Inversor de corriente Entonces hay veces Que Los cargamos Nosotros O bien Los cargaremos A través de la Bluetti Que la Bluetti Se va a encargar También de Secador de pelo Nespresso Y tal Y Bueno Es que al final Vamos a hacer Una especie Como de circuito Combinado Entre Bluetti A ver La Bluetti Se podría hacer Cargo Del Del consumo De la De la Furgo Entero Hemos estado Haciendo pruebas Y te digo la verdad Porque ya tengo Las baterías De litio Compradas Y ya tengo El El inversor Comprado De Bebor Y todo esto Pero si no Posiblemente Toda la instalación O sea Si ahora mismo Tuviese que comprar No sé Una Volkswagen De estas Una tipo T4 T5 Que simplemente Lo utilizase De forma esporádica Yo no me complicaba En hacer este tipo De instalaciones Directamente Metí una Bluetti Y ya está ¿Qué problema Tiene la Bluetti? Es la carga La carga La carga rápida ¿Vale? La carga rápida Vamos a hablar De esto ¿Cómo vamos a hacer A futuro? Bueno A futuro no En este viaje También va a ir De esta forma ¿Cómo vamos a hacer? Que Yo ayer estuve Haciendo pruebas Agoté La Bluetti Al 0% O sea La agoté Al 0% O sea No quedaba ya energía No encendía Y como Y la metí en casa Y estuve tomando tiempos De verdad Cuanto tiempo Tardaba en cargarlo Con La corriente Normal de casa Y pasábamos De 0% A 80% En 40 minutos Y del 81% Al 100% En 20 minutos Estos son los tiempos Que me dio Aquí carga A 1,5 Kilovatios Y aquí estaba cargando A 600 Vatios Estos son Las Las medidas Que me estuvo dando Ayer La Bluetti Cuando la cargué Entonces ¿Qué podríamos hacer? Fijaros Si Si volvemos Al esquema anterior Alternador Orión Y de aquí Al banco de baterías Vamos a poner Las dos baterías Estas serían Las dos baterías Aquí tierra Vale Esto sería El esquema Como vamos a poner Un inversor De 2500 ¿Os acordáis Que hicimos O mostramos El inversor De 2500 Pues aquí Directamente Conectamos Y de aquí De la salida De 220 Va A la Bluetti Vale Con lo cual Quiere decir Que en marcha En marcha Yo voy a poder Ir cargando La Bluetti De forma más rápida Que el problema Que tienen las Bluetti Es la carga Rápida Con respecto Al motor ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que están Haciendo mucho En Estados Unidos Y en Australia? En los 4x4 En los 4x4 Lo que hacen Es directamente Cargarla Desde la batería De motor Coge Mientras están Haciendo ruta En la batería De motor Mete un inversor Y del inversor Y del inversor De la Bluetti Como a la Bluetti Le puedes poner El modo de carga Que tú quieres Puedes elegir Entre carga silenciosa Carga rápida Y carga Normal Pues Tú puedes elegir Por ejemplo Una carga normal Que son 700W Lo que está cargando Y sí Te va a tardar Dos horas en cargar En vez de una hora Vale Pero Tú mientras estás circulando Tú no estás pendiente De De cómo está el estado De la batería Porque se va a ir cargando Mientras circulas Si pones en carga rápida En 40 minutos Pasas al 80% Y si eliges Carga lenta Pues Son Creo que eran 600 1500 600 Y la carga lenta La carga silenciosa Era como 300W Pues al final Vas a tardar 4 horas ¿Cuándo utiliza la carga lenta? Por ejemplo Cuando estás en camping Cargaría carga lenta Porque a lo mejor Toda la noche En 4 horas Me va a cargar La Bluetti No sé si esto se entiende Pero Esto va a ser un poco El funcionamiento Y las pruebas Que vamos a hacer En estos viajes a Marruecos Ya directamente Con el Orión Cargando Tanto las baterías de litio Como cargando la Bluetti La Bluetti Encargándose De secador de pelo De Nespresso De la placa vitrocerámica Y el inversor Lo vamos a utilizar En aquellos casos Que la Bluetti Se haya agotado Pero si no La mayoría de las veces Lo que vamos a hacer Es utilizarlo Para cargar Hacer carga rápida De la Bluetti Y que sea la Bluetti La que se encargue De los consumos De 220 Va un poco por ahí La gente me diréis Oye que tontería Porque ya teniendo el inversor ¿Por qué no tiras de ahí? Porque estoy tirando De las baterías de litio Las baterías de litio Las tengo reservadas Las tendría siempre El 100% Y porque Ya tengo la Bluetti O sea otra cosa Es que no tuviese Bluetti Como teníamos en la Busner Pues entonces cogí Y digo bueno Pues ya está No tengo la Bluetti Pues tiro de las baterías Que tengo Y del inversor Al tener la Bluetti Que es litio Y propio inversor Ya de 220 Pues lo que hago Es salvaguardar El resto de la instalación Eléctrica De 220 Ni de litio Ni nada Así directamente Que se encargue a la Bluetti De hacer todo ese trabajo Así que nada Como os digo Vamos a meterle Hoy energía A la furgoneta Vamos a instalar ya Las baterías Vamos a desmontar El asiento del conductor Porque van a ir ahí Albergadas Y os vamos a mostrar Todo este proceso En los próximos vídeos